Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Pues miren, ahorita acabamos de salir del trabajo y pues nos venimos a este lugar tan bonito Sí, la verdad es que hace rato tenía ganas de traer al niño a algún lugar pues porque no lo sacamos por lo mismo de la pandemia, entonces, bajada del COVID, entonces no lo sacamos y pues acá es un parque al aire libre, entonces pues está como un poco mejor, ¿no? para venir un rato y pues aquí nos hemos venido un rato ahorita, ya les voy a mostrar acá este parque, yo ya había venido a ese parque y había grabado, pero esa vez venía sola entonces, hoy ando con mi hijo y bueno, espero que les guste mucho este video pues conozcan, este es uno de los parques de El Salvador que está muy bonito, se llama Parque Cuscatlán Me gusta el rato, ¿no? Por saludar Hola, ¿cómo están amigos? Aquí vamos a buscar, vamos a hablar donde están los huevos para los niños pues para que hueve un ratito al niño, ahí vamos y bueno, fuimos a los juegos, pero Puchica está bien caro porque hay un trampolín y un, ¿cómo se llama? un juego inflable pero pues cuesta 2 dólares solo los días, solo te dan 10 minutos o sea, para que los niños jueguen y siento que está demasiado caro así que pues acá venimos, acá hay un lugar donde puede es para que hagan como parkour, algo así entonces acá venimos y aquí pues sí, puede andar libre el niño ahí sin pagar ahí anda bien feliz ya mi hijo, ahí corriendo, saltando y pues oigan, como hay muchos árboles, pues hay bastantes pajaritos por eso no sé si se va a escuchar, pero sí se escuchan varios pajaritos aquí hay un árbol de amate, creo que es esos árboles no sé si es verdad, pero dicen que son malos que asustan donde hay árboles de amate, pero pues a ver, a ver si será verdad eso cuidado amor, cuidado ahí anda él, dice que haciendo parkour bye amor más que si está dando el sol acá, pero un rato nada más vamos a estar acá y ahí vamos a seguir viendo qué más hay creo que hay periquitos, se oye que cantan periquitos ahí miren qué bonito se ve es muy muy grande a mí me encanta venir a lugares así porque es como más más naturaleza ¿qué? 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 no puedes tú todo hacer ahí no llegas no sí 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 ya 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 amor, dale con cuidado no mi amor, ahí no, cuidado por este lado por este lado pues hay unas como máquinas para hacer ejercicio pues ahí hay gente ahorita haciendo ejercicio y niños jugando también miren por este lado hice galería de arte, sala nacional de exposición, sala rué y miren cómo es aquí la pared y todo el muro, miren qué bonito está bien bonito esa parte y miren estas paredes cómo es que está acá en esta dice es de 1981 desaparecidos y desaparecidas y serán todos esos son nombres de las personas que son desaparecidas miren todas esas paredes, tienen letras uh, nunca había visto bien detenidamente esto miren qué 1982 homicidios barbaridad yo creo que es como pero esto es parte no la había visto no sé si fuera nueva pero yo no la había visto pero imagínense ahí están todos los homicidios que hubieron en ese año y en otras en otros años y también desaparecidos y desaparecidas qué barbaridad es que es como es todo el el toda la pared del muro y bueno amigos como ven esto es un monumento a las víctimas civiles anónimas a ellos y ellas ha dedicado este espacio como homenaje y bueno amigos aquí hemos llegado a esta parte donde están estas pinturas que están muy bonitas cada una tiene ahí en esa parte que el nombre de quien nos ha pintado y el año también y están muy muy bonitas la verdad me gustan mucho miren amigos están muy muy bonitas estas pinturas ahí está acá tiene grabado donde el nombre de la persona que lo pintó y el año y las otras pues lo tienen diferente ahí está con su fecha con foto y bueno la otra estoy viendo que es reciente porque es de este año esta es del 2021 dice ahí entonces es muy reciente ahí anda mi hijo corriendo anda muy emocionada porque pues como le digo casi nunca lo sacamos allá hay otros cuadros miren y aquí pues allá bastante ruido porque aquí está la calle donde pasan los buses y los carros y aquí es como las orillas no del parque porque miren allá es súper grande este parque y pues hay varias personas que vienen acá a estarse un rato acá pues traen a veces también comida y pues nosotros ahorita vamos a ir a buscar a donde nos lavamos las manos porque acá también hay unos lavamanos porque vamos a traemos comida entonces ya ya tenemos hambre ahorita pues son es la una 27 y pues ya nos dio hambre vamos a ir a lavarnos ya las manos para comer y pues igual traigo al conejel también ya se va a superar ya 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 más miren amigos le dimos manzana a esa ardillita no pensé que podía darle de comer a una ardillita así de cerca acá está a casa mi hijo comiendo y le dije yo démosle manzana y yo y bien me la agarró ay si se está comiendo un poquito más hermoso lo he hecho lo he hecho cosito miren como come que lindo y miren mi hijo le dio otro pedacito de manzana pero tenía un poquito de miedo ay cosito y bueno amigos llegamos hasta el final de este video espero les haya gustado mucho estoy cansada porque acabamos de subir un montón de gradas ya para irnos así que pues ya comimos ya fuimos a hasta nos ejercitamos un poco en las máquinas que están ahí así que hicimos de todo un poco y pues nada amigos espero que les haya gustado este video y si es así no olviden darle like y suscríbanse y suscríbanse si todavía no lo están y activan la campanita y eso eso si bueno adiós amigos cuídense mucho bendiciones bendiciones a todos adiós amigos adiós 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 adiós